No tengo esa memoria, si la tuvieras no estaría aquí la NASA, no estaría aquí. No, bueno, pero si miren el programa francesa se grabó. No, no, porque es un sonido aparte que el señor Bucay grabó aquí, ¿verdad? Yo no estaba aquí, el señor Bucay vino a la estación, lo trajo, vino para varios programas. Y entonces para Gerencia para Todos es un sonido especial para Gerencia para Todos. Nosotros cuando respaldamos nuestros programas en nuestro disco duro, gracias a Dios, yo lo tengo, y previniendo eso, porque como eso está muy desordenado, te lo envía también por email, por si acaso. Pero si no lo buscas después, podemos grabar el sonido este, lo que va alrededor de ese sonido. Fíjate, Armando, nosotros tenemos dentro del programa una sección que se llama Psicología Gerencial, que ahí está, el señor Horacio Blanco grabó ese sonido que es el nombre de la sección, que se llama Psicología Gerencial. Vamos a grabar un programa sobre esos temas de psicología, y entonces por eso es que vamos a usar el sonido del señor Bucay, que lo podemos poner después porque lo tiene gente de ahí, de todas maneras también. Mira, otra cosa, la gente de producción, las muchachas, me dijeron lo siguiente, Armando, fíjate, nosotros tenemos que entregar de ahora en adelante está este control, este formato. Entonces, nosotros necesitamos esta información de estos códigos, que no sé quién tiene esto, ¿eso está ahí en el computador o de dónde saco esta información? Cada programa que tú hagas, cada bloque tiene un código, esos son los códigos que tienes que anotar. ¿Y esos códigos los tienes tú ahí, para yo anotarlo? No. ¿De dónde saco esta información? Eso no, digo, cada vez que tú haces un programa. ¿De dónde saco este código? No, no, ese se lo pongo yo, se lo pone el vídeo, se lo pone el que esté aquí. Ah, pero esa información la tienes que darme tú. Yo te la tengo que darme aquí. Ah, ok, ok. Pero eso se hace una vez que tú vayas. El programa de este fin de semana es Francia, entonces yo se edite el programa y esos bloques que ya están editados, cuando se vayan a pasar al aire es que se le pone el código. Ok, de acuerdo. Entonces, tienes que anterior... Después que lo editemos, entonces tenemos esto. Tú ya va el orden de eso. Tú vas a agarrar, yo te voy a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a agarrar, yo te voy a decir, vamos a suponer Francia. Ah. Tu código en el audio es... Tú me lo vas a dar. Lo que es HER. HER. G-E-R. Y entonces tú vas a decir, mira, los códigos van a ser HER, 501, 502, 503, 504. Esos son los que yo voy a poner y los voy a pasar. Tú llevas tu orden y yo llevo el mío. Perfecto. Claro, eso después lo borramos. Eso se borra porque como tú vas a insertar el próximo fin de semana uno nuevo, yo no voy acumulando todo ese... Claro, no, yo voy a llevar el control, pero claro, me pidieron esto ahora las muchachas. Sí. Ah, eso que. Oh, no.